¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 clipazos por profesionales y también gente de la comunidad. Y luego tenemos esa segunda sección con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que para que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío, vamos a empezar con el primero de ellos que dice mi compañero de equipo me gritó ¿Qué coño estás haciendo? Joder, pues el compañero de equipo, el típico tilteado, ¿no? Te vemos con la scout. Por cierto, los FPS es raro que lo tiene ahí en el izquierdo. Falla el primer tiro. Está poniendo nervioso. Falla el segundo tiro. Oye, este clip no pinta muy bien. Vamos a ver, le están disparando por todos lados. ¡What?! ¡What?! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hostia! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Se le ha ido un poco la mira? ¡Adiós! ¡Pero qué liada! ¿Pero qué acaba de pasar? Nadie en los comentarios está diciendo que va a chetar y nada, pero ya viste con un movimiento de la mira. Pero qué puta locura. A lo mejor es en modo cine. En fin, siguiente clip. Joder, para superar a esto. ¡Cobi se llama! Siendo referencia, supongo, a la granada. ¡Efectivamente! ¿Perdona? ¿Acabamos de ver la granada con más sutileza del mundo? Parecía una bandeja. Fijaros. ¡Uy! ¡Qué buena, tío! O sea... Vamos, una kill con clase. ¡Madre de amor hermoso! Siguiente clip. Increíble. Uno versus tres de Tariq. Como sabéis, está disputando el Minorn en todos lados. Creo que lo único que nos ha empezado es el asiático, creo. Tariq está en el humo, ¿no? ¡Qué puto animal! ¿Se ha escondido en el humo de Sainte? De hecho, vamos a verlo repetido otra vez, por si no os habéis enterado. Como veis, Tariq ahí está en el humo. Lo estamos viendo ahora. Y de repente, cuando se va el humo, dice... Espera, chavales, que me la hago. Hostia, el de la derecha falla. Vale, espera, espera. Es una puta locura. Muy bueno. Siguiente clip. El ace más rápido que me ha hecho. Vamos a verlo. Cruceando la zona de ratas. MP9 en mano. Tienes a pofla. Los terroristas no se dan cuenta. ¿Cómo no se pueden dar cuenta con el tac? Pero si es que este tío parecía... Yo qué sé. Un elefante. Y vamos, andando tan tranquilamente, ningún terrorista se ha dado la vuelta. Clipazo. Porque se ha hecho todas las rusidades y se los ha cargado muy rápido con un cargador del MP9. Pero los terroristas... Estos cascos no los tenían, ¿eh? Siguiente clip. Nitro lanzó un molotov para ocultar los pasos y pusear caseta. Vamos a verlo. Esto nunca lo he visto. ¿En serio funciona eso? O sea, sí que ha funcionado porque si no, el terrorista ni de coña. Hubiera recargado y hubiera subido a esa zona. No tenía ni idea. Ya, como siempre os digo, utilizar este tipo de cosas y si funciona decírmelo por Twitter, Instagram, todo en la descripción. De hecho, en Instagram estos días voy a estar a tope porque estoy fuera en Manchester y Londres. Es que voy a una cosa de hiper ex, hablando de cascos. Siguiente clip. Un ace de NAV en la Blast Pro Series. Os recuerdo. Joder. A través del humo. En fin. Como sabéis, Liquid ganó la Blast Pro. Y vamos a ver qué tal llegan al Major, ¿eh? De septiembre. Queda mes y medio prácticamente. De hecho, este fin de semana se ha disputado el clasificatorio. Vamos a ver. Y ya, claro, evidentemente. ¡Ah, digo, le van a quitar el defuse! Eso no se hace, chavales. El que se hace en la última baja quita el defuse. Vale. Tarik Pog. Vamos a ver lo que hace Tarik. De nuevo en el clasificatorio del Major. ¡El transferín! ¡Maravilloso! ¡El segundo transfer que vemos de Tarik! Que en Energy está a tope, ¿eh? Madre de amor hermoso. ¡Wasik! Con un rápido 3K. Vamos a verlo. 10 a 0 a no change. Os recuerdo que Monster Sport ya está en equipo clasificatorio en el Major. ¡Oh, es que este... Vamos a darle... Vamos a repetirlo, ¿vale? Supuestamente, entiendo que tienen el spawn más rápido para B. Y dice, pues te busteo y así vas más rápido que en lugar de ir a la furgoneta. Y como veis, la primera persona estaba mirando a ratas porque estaba esperando el fuseo. Es increíble. O sea, muy buena jugada por parte de Monster Sport. Siguiente clip de Alexi B. De Enz. Que pone 200 TQ. Vamos a verlo, le tiran ese humo. No sé para qué. Ah, bueno. Estamos en ronda pistola. Supongo que es para plantar. Evidentemente, ese Molotov al camión. Va a plantar, no. Porque Alexi B no le deja. De hecho, puse al Molotov. Tira piña para evitar que plante. Lo consigue. Gana Enz. Y se hace al último ya para humillarlo del todo. Jugarón del... Eh... Me parece que es finlandés. Todos los de Enz son finlandeses. Así que espero no haberme equivocado. Y último clip del día de hoy. Ace a pistola por banana. Luego, por supuesto, la segunda sección. Vamos a ver este Ace. Estas cosas nunca funcionan. En cuanto matan al primero, tú sabes que vas después. Pero este tío, fijaros, eh. Aquí te está fallando. Te queda una bala, compañero. Y se hace el Ace con el cargador de la USP. Pues visto esto, chicos y chicas. Vamos a la segunda sección. Ya estamos aquí. Segunda sección. Fails. Momentos graciosos. Y cosas que no sabíamos. Y el primero de los clips dice... Pulsaré para coger los guantes. No tengo ni idea de lo que se refiere. Vale, mata al primero. Al segundo no le mata. Ahora sí que le mata con ese flick. Y no entiendo lo que está pasando. Los guantes. ¿What? Vamos a ver la última parte. Voy a congelarlo. ¿Qué ha pasado aquí? Locura. No sé si el terrorista está hundido. Ahí. No tengo ni puta idea. Bueno, yo creo que es la cosa más ronda que hemos visto en el canal. Siguiente clip. Cógela. No sé a qué se refiere. Una granada. ¡A esa granada! Lo estamos viendo repetido. Al menos se ha llevado la kill, ¿no? Que es lo que importa. Tercer clip. Este tío tendría que haberme acuchillado. Vale. Vamos a verlo. Estamos en un 2 a 12. Supongo que el terrorista le va a baitear, evidentemente. Para que no defuse. Ahí le vemos el CT. Bueno, supongo que se querrán acuchillar, evidentemente. Y le explota la bomba. Hay que ser desgraciado. Ya. O sea, ya era triste. Por sí. Porque que te va ahí, Tenny. No puedes defusar eso. Toca los huevos. Pero encima que no le puedas acuchillar. Ya es como tocadura de huevos esta. Y bueno, ahora vamos a un par de imágenes. Según me comentan, aquí tenemos unas Nike Air Force. O Nike, como lo llaméis. De Bluesport. De contacto sangrieto, creo que se llama en... No me acuerdo cómo se llama en español. Pero aquí la tenemos. ¿Qué os parece? ¿Os las pondríais? Ojalá saquen cosas así, tío. Es que este con Tedestrike en zapatillas, en camisetas, lo que sea, ¿no? Pero que las marcas se involucrase en ello. Y última foto. Mi amigo me ha enviado esto esta mañana. Había oído hablar de ello, pero no creía que existía. Está en un avión de Emirates. Y al parecer tienen partidas de CSGO dentro del reproductor que hay en el avión. Interesante. Yo no tenía ningún... Vamos, no tenía ni idea vosotros cuando hayáis viajado con... Bueno, si habéis viajado en avión, ¿habéis visto algo parecido? Porque yo nunca... Bueno, nunca he volado con Emirates, pero interesante. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima.